Preparándose para exportar productos agroalimentarios. ¿Tenés un producto agroalimentario con potencial de exportación, pero no conoces los elementos necesarios para ser un exportador exitoso? ¿Estás dando tus primeros pasos en la exportación y te faltan elementos para negociar con clientes en el extranjero? ¿Trabajas en una institución pública o privada vinculada con la promoción de exportaciones y te interesa mejorar el servicio a tus clientes o beneficiarios? Te invitamos a que te inscribas en el curso Preparándose para exportar productos agroalimentarios. Este curso pretende difundir y crear conciencia sobre la importancia de estar preparado para aprovechar con éxito las oportunidades en los mercados de exportación. El curso está compuesto por seis módulos. Te detallamos el contenido. El módulo 1 se llama Preparándose para exportar y tiene como objetivos identificar los beneficios de la exportación de productos agroalimentarios, así como evaluar el grado de preparación para exportar que tiene su empresa. Módulo 2. Plan de negocios para exportar. El contenido es identificar los beneficios y los riesgos de exportar, así como conocer los componentes de un plan de negocios para exportar. El módulo 3 se define como Evaluando oportunidades para exportar. Dentro de este módulo, veremos cómo realizar una investigación de mercado, desarrollar una estrategia de mercadeo que considere todas las características del producto, es decir, la mezcla de mercadeo. El módulo 4 es cómo adaptar su producto para el mercado destino, aprender cómo establecer un plan de producción para la exportación e identificar maneras de adaptar un producto a los mercados de exportación. 5. Formas de pago. ¿Cuáles son los diferentes métodos de pago del comercio internacional? Módulo 6. Cómo concretar el negocio. En este módulo, el contenido es escoger y evaluar el desempeño de los agentes o socios comerciales del país al que se exportará. Aprovecha la experiencia del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, que ha apoyado a más de 500 empresas y organizaciones de productores a iniciar o consolidar sus exportaciones, así como la del Forum for International Trade Training, FIT, organización canadiense especializada en la formación, certificación, acreditación y capacitación en negocios internacionales. No dejes pasar el descuento del 25% que se ofrecerá únicamente a aquellos interesados en participar en esta primera edición. Para más información, visita la sección e-learning en la página iica.int.